...Ochoa, Minio, Minio, pelota que llega al área, sale Dinaglia, pasado Rígómez, lo tiene Oliveira... ¡Gol! ¡Vegeti! ¡Gol! De Belgrano, Vegetti, el goleador, el que tiene que estar en este momento caliente del campeonato, Vegetti. Oliver al bajo, Vegetti la tocó, gana Belgrano, el matadero es 1 a 0. No solo tenés que tener intenciones de ser mejor, sino también que lo tenés que confirmar. En un partido que, insisto, desde que comenzó el mismo, no había tenido la pelota porque se la había sacado Belgrano a Nueva Chicago. Y después había que confirmarlo en el otro arco, antes se lo había perdido Prea y ahora, ¿quién sino...? Chicago, dije, Belgrano. Sí, señor, Minio, va Prea, le gana la cuerda a Curima, Prea... ¡Gol! ¡Gol! ¡Vegeti! ¡Gol! Eso sorprendió a todos Ruiz Gómez y el segundo tanto de Belgrano, la armó muy bien el pirata, ¿eh? Muy bien, con Asprea y con Ruiz Gómez, Belgrano 2, Chicago 0. Y la llave para Belgrano estaba por acá, por la derecha. Curima no cerraba lo propio en el sector central. Y por esta espalda de Curima... Media vuelta de Pablo, Vegetti... Perdió Vegetti, Cominacci que recupera, ya las salidas ahora con Espósito. Oliveira, buen anticipo, Oliveira fue con todo. Se pasó de rojo Oliveira, no me digas que roja. ¡Expulsado Oliveira! Mirá cómo se le complica un partido de manera innecesaria a Belgrano. Estaba al lado Jiménez, se queda con 10. El pirata por la expulsión de Oliveira, creo que no hay nada que reprochar. Gallo, ya la vas a comentar, ya la vas a ver. Primero que desde aquí, nosotros le tenemos que dar la derecha, pero mirá, no, va bien, va más, va más, va más. Fijate cómo va con el pie, lo deja de ahí, va con excesivo y malintencionado...